Las mujeres relatan abusos físicos y sexuales en los viajes ilegales. Durante sus aventuras de viajes ilegales al exterior, muchas de las víctimas, de los traficantes de personas, son mujeres. No hay una imagen por ahí para que la acompañen, por favor. Estas sufren de todo tipo de abuso, principalmente cuando se trata de viajes por mar y montes, cuando algunas son obligadas a intercambio de sexo con guías o organizadores a cambio de condonar sus deudas. Al final, estas mujeres terminan siendo un tipo de esclavas de los traficantes de blancas. JDP, una sigla para proteger su identidad, es una nativa de Villavasque, Montecriste. Ella recuerda la odisea que pasó cuando embarcó hace 22 años a Puerto Rico por la playa Baoba del Piñal en Nagua. La persona que la contactó para el viaje le exigió una suma de dinero que no estaba a su alcance. Él me dijo, no te preocupes, en el camino los arreglamos, busca 30 mil, en el trayecto tuyo nos podemos de acuerdo. Y el dinero faltante me lo manda cuando comience a trabajar a Puerto Rico, agregó. Sí, sí, dijo que algunas mujeres, incluida ella, fueron hospedadas en un hotel de mala muerte en Nagua, donde compartió habitación con otra. Una noche, dijo, el hombre llegó con otro individuo, la violaron en la misma cama. Le explicó que a las 7 de la noche del día siguiente, partieron a un monte de la playa de Baoba del Piñal. Y mientras esperaban la salida de la yola con los viajeros, el hombre volvió a abusarla. Contó además que el viaje salió a medianoche, y esto de verdad es muy fuerte de esta parte, atención aquí. Pero los capitanes y sus ayudantes detectaron que un tiburón merodeaba la embarcación. Las obligaron a quitarse sus prendas íntimas para saber si alguna estaba en periodo, o el periodo, sí, así es que se dice. Y que tras encontrar a una, quisieron lanzarla al mar, lo que fue impedido por los pasajeros de la embarcación ilegal. Esa es la cruda, una de las crudas realidades que tienen los viajes ilegales, y más cuando son las mujeres las que deciden emprender esos viajes para otros países de forma ilegal, con su único sueño de buscar un mejor futuro. Dios, sí. Como que tienen ese valor de coger ese mar para ellos solos, ¿eh? Entonces, debe usted tomar conciencia. Claro, claro. También, pero hay personas que pueden hacer otro tipo de trabajo y no lo hacen porque quieren lo fácil. Si el viaje vale 100 mil, y tú debes 50, 60, uno lo puede pagar de ahí, como tú consigues el viaje. Claro. Y si el viaje no se da. Lo perdiste todo. Ven, reclámale a un loco de esos que se voltee esa yola. Y usted vaya, no, deme mi cuarto para atrás. Para que tú veas. Y usted no sabe perder su vida también. No estoy diciendo que no se vayan. Cada quien es dueño de sus actos. Portan cédula. Pero pídanle a Dios siempre que le hablan los caminos y no hay mujeres que en este país hay más oportunidades de trabajo para mujeres que para hombres. Claro. Así es. Ustedes lo van a poner como secretario y a Camila la ponen como secretaria. Un ejemplo. Ahí, ahí ya tiene el tiro de banquera y con el moño arriba, ¿verdad? No, caso, ese paso. Ay, ay, ay. ¿Qué tú dices de eso? Si tiene la quema en el pie, ahí está certificado para banquera. No. No. Pues no. No puede. No puede. No puede. No, pero no falta la quema desde el pie. Sí, por el moño ya pasa. Atención los banqueros y necesitan una. Aquí está la niña. Pues bien, y esos viajes también te tiran para adelante ya cuando ellos saben que lo que le queda la deriva ya ellos se entregan porque ellos lo sueltan. Los capitanes se quedan igualitos porque son amores. No, yo le pagué a un haitiano y dicen, ¿tú me fuiste un haitiano? Y ya. No, fue un haitiano y yo le pagué. El que se tiró por allí. Ya. Y no te van a matar para que tú lo busques. Entonces, es tan tal que hay llora porque solamente se sabe. Las que se voltean y las que llegan. Llegan muchas. Hace un mar y pico llegan de ahí arriba. Decir que en mi casa llegan como tres yolas. Pero eso no se sabe. Todos saben lo malo. Y llegan tres. Ustedes saben que los que montan ahí también. Yo le doy un consejo. Usted vea eso, móntese. Eso no se va a mojar. Olvíese de eso. La verdad, si hay de eso, usted se pone de eso. Por montar, llámenle a los hijos suyos, móntense esto. Que yo te aseguro a ti que eso lo voltea a dar más a Dios. Pero no de que el piloto es un loco viejo y que se va a entregar. Y que lo van a dar. No. Si dijeron que hay eso, acuétese arriba de eso. Y denle para allá. Yo muero con esto aquí. En 40 minutos. No, pero realmente, me sorprendió lo último. Que chequeen a ver si las mujeres tienen el periodo. Para si no lanzarles de ahí. No, porque es que eso llama a los peces. Porque llama a los tiburones. Los tiburones el periodo. Y el mal humor. Entonces usted pone incómoda. Y en los nervios te acelera eso. Sí, la hormona. Y si cae una gota de eso ahí. a mí me dijo un amigo Dios mío a mí me dijo un amigo que los tiburones le dan a la yola que tú piensas que es una jipeta que le ha dado porque están en su hábitat en el agua y te imaginas que tú tengas un periodo con la hara porque es una bomba de tiempo que tiene ahí porque ellos huelen la sangre claro, yo las mujeres que vayan que vayan a coger su yola que no vayan en tiempo hasta el novio no hay mujeres que hasta se inyectan o beben pastillas del periodo porque puede ser complicado y los nueve te la hacen llegar también claro, también es un problema y eso se ha vuelto tendencia de nuevo el estar cogiendo yola porque un tiempo eso caducó o sea, cuando Puerto Rico se vio mala antes del huracán y ese tipo de cosas eso caducó pero de un tiempo para acá yo he visto que han salido que han empezado a salir mucho viaje y vuelven para atrás los capitales vuelven ¿cómo tienen ese corazón? entonces se tiran yo he escuchado muchas historias de gente que han llegado allá y esa travesía yo tengo un amigo que me dice que él vive en Nueva York porque tuvo la suerte que duró tres meses en Puerto Rico y le consiguen un pasaporte y él pasó porque en Puerto Rico se usa mucho eso y me dicen que si él lo deporta en Dios lo libre él se lo puede dar gratis y no va y no va en yola porque pasó mucho trabajo y otra cosa que en aquellos tiempos era más fácil tú y a Puerto Rico y pasar de Puerto Rico a Estados Unidos porque no te hacían muchas preguntas tú ibas como tú ibas a comunicar con un pasaporte que tú decías que era boricu y pasaba pero ahora es más incómodo porque hay ya a través de que se sabe que van muchos inmigrantes allá a Puerto Rico hay mucha más seguridad ya hay más seguridad las cosas son más estrictas allá y es un problema no sé cómo que el dominicano entonces sabiendo eso se arriesga a seguir yendo allá a Puerto Rico con el sueño americano de cruzar esas aguas porque las cosas cada día más se ponen complicadas y sabemos que Puerto Rico las cosas ya tampoco no están tan tan bien políticamente entonces es un problema